No sé por qué te extraño si no somos más que amigos No sé por qué te espero si es que no vas a venir No sé por qué la vida te puso en mi camino Que sin verte y sin hablarte es más difícil para mí No sé por qué la vida te puso en mi camino Que sin verte y sin hablarte es más difícil para mí Y yo que tantas veces tus lágrimas secaba De niña enamorada a mis brazos te ofrecí Y hoy que necesito tenerte aquí a mi lado Estoy triste y angustiado, niña mía, y es por ti Y hoy que necesito tenerte aquí a mi lado Estoy triste y angustiado, niña mía, y es por ti Porque es tan cruel el amor, dice el poeta Esta flecha dorada que atraviesa el corazón Tampoco te desangra y si no es correspondido El alma te desgarra y te llena de dolor Tampoco te desangra y si no es correspondido El alma te desgarra y te llena de dolor Quizá tus años nuevos no te dejen ver más lejos El corazón de un viejo cuando ama de verdad Es que los sentimientos no pueden manejarse Y cuando te das cuenta mi amor es tarde ya Es que los sentimientos no pueden manejarse Y cuando te das cuenta mi amor es tarde ya Y tú no te preocupes de lo que a mi me pasa A Dios les doy las gracias porque te conocí Y aunque viva soñando mi vida con tus besos Me quedaré con esto, no hay consuelo para mi Y aunque viva soñando mi vida con tus besos Me quedaré con esto, no hay consuelo para mi Porque es tan cruel el amor, dice el poeta Esa flecha dorada que atraviesa el corazón Tampoco te desangra y si no es correspondido El alma te desgarra y te llena de dolor Tampoco te desangra y si no es correspondido El alma te desgarra y te llena de dolor El alma te desgarra y si no es correspondido El alma te desgarra y si no es correspondido El alma te desgarra y si no es correspondido El alma te desgarra y si no es correspondido Gracias.